Mónica, Alejandra Luis, Valentina Ceballos, Alejandra Pinto, Paola Natalia Parra, Neldey Pinovoa y Tiana Fernanda Villada. Allí vamos para la primera posición a Paola Natalia Parra, al número 572 para el primer lugar, para la segunda posición, Tiana Fernanda Villada, número 386 para el tercer lugar, Mónica, Alejandra Luis para el cuarto lugar, Pinto, 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 Alejandra Pinto. Cámbialo, el 4-10, bajas a la oficina y le dices a ella, listo ahorita, listo muchachos. Categoría cruceros, primera ronda. Nos vamos para la siguiente manga, pero esta es crucero. Categoría crucero, manga nueve, Sebastián Parraga. Categoría crucero, Michael López, Juan Dai Mejía, Camilo Miran, Arricha, Ricardo Nachelas y... Y Fabio Rojas, Michael López, número 10 y 43 para la primera posición, nos vamos para la manga 10, cuadrito de cerramiento, Germán Tamayo...